Hace ya algún tiempo descubrí algo a través de mi canal de YouTube, algo que me dejó bastante inquieto, algo que me dejó bastante sorprendido. Y además hace tiempo que quería hacer este vídeo, pero bueno, al final no encontraba el momento para realizarlo y demás, hasta que bueno, hoy he dicho, voy a ponerme con él. Voy a contarles algo a mis amigos del canal que seguro que les va a interesar. Pues bueno, como os digo, en un vídeo, en uno de mis vídeos, una seguidora, una suscriptora del canal, pues había hecho un comentario, no me acuerdo cuál, qué vídeo fue. Bueno, este usuario, llamada Dana, pues tenía un canal un tanto peculiar. No sé cómo, pues entré, y allí vi las siglas de ASMR. Yo digo, pues bueno, no sabía lo que era, ¿no? Y entonces, bueno, pues cojo y me pongo a darle a uno de los vídeos, era un poco allí como un poco siniestro, era un poco raro. Y me topo con alguien, con una persona, con una chica joven, hablándole muy cerca a la cámara, y que hablaba muy bajito. Estaba susurrando, pues casi no lo oía, ¿no? Estaba con el ordenador, le di el volumen a tope, y me quedé, o sea, y digo, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Es que pensé que a lo mejor estaba molestando a los vecinos, sus padres estaban durmiendo, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Pero el caso es que se acercaba mucho el micro, iba hablando así, flojito, iba hablando bajito, casi no se entendía nada. Y entonces estaba yo, poco menos que alucinando, de verdad, porque no entendía qué estaba pasando. Una chica joven, una cámara con el móvil, y estaba ahí haciendo como susurros, ¿no? Susurrando. Y de pronto, también, no sé si en el mismo vídeo, empieza a tocar algo, un objeto. Como si yo hiciera esto ahora mismo. Voy a tocarlo. Y bueno, yo me quedé un poco, pues como, repito, perplejo, ¿no? Intentando saber qué era aquello. Vi otro vídeo, en el cual también volví a hacer lo mismo, esta vez con sonidos muy cerca a la cámara. Y entonces, luego empiezo a hacer una búsqueda, y me doy cuenta de que el ASMR es un mundo. Es un mundo que, bueno, que puedes descubrir, y un mundo que luego me ha llamado mucho la curiosidad. De verdad, empecé, primero me daba poco menos que me hacía gracia, ¿no? Ver a la gente ahí, en el micrófono, muy cerca de la cámara y tal. Y, como digo, me quedé muy sorprendido, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es? ¿Qué es el ASMR? La Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Eso sería la traducción al castellano de las siglas en inglés. Y, bueno, pues, científicamente, ¿qué es el ASMR? Bueno, pues si recurrimos a la ciencia, podremos ver que el ASMR no está contemplado como tal. Bueno, y es que no hace falta, diríamos, acudir a la ciencia para que os explique un poco mi punto de vista. Yo, ya que va a ser algo bastante personal, además también vamos a tener varios vídeos de varias ASMRistas, como nos hacen llamar, que os van a explicar qué es el ASMR. Pero, bueno, básicamente es una sensación, es una sensación bastante curiosa que se genera mediante la visualización y la escucha de un vídeo. Para mí, bajo mi punto de vista, no me cabe duda que se debe a una respuesta neurosensorial debido a las neuronas espejo. Neuronas espejo, pues, que sí que las contempla la ciencia descubiertas en 1996. Y que, bueno, lo que hacen esas neuronas, que se descubre en ese momento, es que seamos personas empáticas. Es decir, como cuando vemos a una persona llorar y nos transmite esa pena, nos dan esas ganas de llorar. O como, por ejemplo, fijaros, ¿no? La potencia que tiene ese tipo de neuronas en la persona, ¿no? Y lo que nos hace también ser tan humanos, cuando a lo mejor a alguien le sangra, se hace un corte en el dedo, o tiene algún tipo de lesión en lo cual está sangrando, y hay personas que son muy sensibles a esto, ¿no? Y lo que le provoca incluso es el desmayo. Imaginaros la potencia. Pues esto lo hace esa respuesta neurológica en las personas. Pero bueno, así que, sin más, también quiero que os lo expliquen varias personas que practican la ASMR y que también, por supuesto, os voy a recomendar su canal. Vamos a empezar, yo creo que primero, por Adi. Adi es, yo creo que, una de las más jóvenes que he encontrado dentro de la ASMR y que, bueno, pues ahora además ha hecho un canal nuevo. Tenía un canal, pues, más humilde, por así decirlo, donde hacía videoblogs y demás. Y ahora parece que se va a centrar un poco más en esto, con más calidad y demás. Así que mejor que os explique ella, pues, su punto de vista y qué es lo que para ella es el ASMR. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, yo tengo la oportunidad también de participar en este video de qué es el ASMR. Gracias a Copérnico. Yo soy la dueña, de alguna manera, del canal Tu Momento para Respirar. Obviamente, me dedico a hacer videos de ASMR. El ASMR se desarrolla siempre en la niñez. Se desarrollan desde los oídos hasta la nuca. Hasta hay personas que se le ponen la piel de gallina. ¿Por qué son susurrados? ¿Por qué se hacen tapping? ¿Por qué está esta modalidad de variación en sonido? Porque cada uno también, como les digo, tiene una afinidad distinta a distintos sonidos. Cada vibración del sonido le puede producir ASMR o el ASMR negativo. Le produce a la persona ansiedad, desea sacar el video porque no lo soporta, eso es el ASMR negativo. Si ustedes ven videos de ASMR y no lo pueden entender o no lo pueden soportar, es porque son del gran porcentaje de la población que no tienen ASMR. Como las personas que tienen cosquillas y no tienen cosquillas, creo yo, es bastante similar a lo que es tener o no tener ASMR. También quiero aclarar algo que me parece muy importante, es que el ASMR nunca va a ser sexual, erótico o tampoco va a ir orientado a algo perturbador o oscuro. Esto quiero que sea importante aclararlo porque van a encontrar videos de todo tipo en YouTube que digan ASMR y que no necesariamente van con la finalidad de generar ASMR. Porque, como yo les digo, el ASMR se desarrolla en la infancia, entonces nunca va a estar en afín con algo erótico. Por ende, sepan discriminar cuál es el video realmente que puede llegar a ocasionar ASMR y cuál es un video que no tiene nada que ver con esta temática. Así que, bueno, eso es todo. Espero que se pasen por su video ASMR. Ojalá que encuentren unos videos que los puedan disfrutar. Un saludo enorme y que estén muy bien. Adiós. Bueno, y ahora seguimos también con Dana, la principal protagonista, yo creo que protagonista de este video, ya que fue la que de manera colateral me hizo descubrir el ASMR tan, pues de esta forma, tan rara, tan curiosa. Y ella pues también tiene un canal dedicado al ASMR donde se practica, pues además, diferentes modos, porque también hay diferentes variantes, ¿no? Dentro del ASMR. Os pongo con el video de Dana donde os explica muy claramente qué es el ASMR. ¿Qué es el ASMR? El ASMR viene de una rama de la relajación que consiste en producirte cosquillitas en la zona de la cabeza, nuca o espalda. Yo en mi propia experiencia llegaba hasta sentirlo en los brazos. Esto se crea a partir de sonidos, choques de manos, en plan así, tapping, que es chocar las yemas de los dedos o uñas contra una superficie, sonidos con brochas, incluso con visuales, simplemente moviendo las manos, relajando a la persona o hablando bajito, puedes conseguir esta sensación. Y sinceramente recomiendo muchísimo que lo probéis. No todo el mundo puede tener ASMR, no todo el mundo consigue llegar a conseguir tenerlo, pero la verdad es que merece mucho para intentarlo. Es una sensación muy bonita. Y ya por último tenemos desde Argentina también a Celina. Celina es una magnífica ASMRista, sobre todo últimamente también se está volcando mucho en el canal y hace pues todo el tema de ASMR. Y también pues bueno, le pedí pues que me hiciera un vídeo contando que es para ella el ASMR, o en general, ¿no? Cada uno ha dicho lo que ha querido brevemente. Y bueno, pues aquí tenéis también su opinión y su vídeo. Hola Copérnico, por definición el ASMR es una respuesta sensorial mediana autónoma, pero en otras palabras básicamente es como una respuesta a ciertos estímulos, que tanto pueden ser susurros, que pueden ser ciertos sonidos, como el tapín, que tapín es el golpeteo de las uñas contra ciertos objetos. Sonidos, puede haber packs de sonidos, tanto con la boca, sonidos con la boca. Y hay una infinidad de categorías en el ASMR, que simplemente buscando ASMR en el buscador de YouTube puedes encontrar increíblemente una categoría inmensa y en todos los sistemas, porque por suerte la comunidad ASMR está cada vez creciendo más en todo el mundo. Y nada, como hay canales en YouTube de gameplays, de belleza, de moda, de blogs y cosas así, también está este mundito, que simplemente hacemos vídeos para ayudarlos a dormir, ayudarlos a relajarse y ayudarlos a tener más relax. Muchas gracias. Bueno, pues ya habéis visto que desde luego es algo que se basa en sensaciones y que parece ser que no todo el mundo las tiene. No todo el mundo siente ASMR. Y yo desde aquí la verdad que me gustaría que en los comentarios dijerais, ¿no? A lo mejor que entréis en el canal de Celina, de Avio, de Dana y que probéis a mirarlo y tal, estando en un entorno bastante tranquilo, ¿no? Si estáis ahí en un sitio que no vais a pillar el rollo este que tiene el ASMR. Así que me gustaría saber, oye, que a mí sí que me afecta, o si lo conocíais y no lo conocíais, yo creo que ahora ya es más conocido. Pero yo cuando lo descubrí, yo creo que tampoco se hablaba ni siquiera de la ASMR. Entonces, ¿qué puntos tiene el ASMR para mí que me llaman la atención? Bueno, lo primero es que sí que puede desencadenar ciertas sensaciones, ¿no? Como por ejemplo ese cosquilleo en la nuca, ¿no? A mí me recuerda a cuando yo, me acuerdo cuando iba de pequeño a cortarme el pelo, ahora ya no me pasa, yo creo que me estoy haciendo un insensible o qué sé yo. Yo me acuerdo cuando iba a cortarme el pelo, que me sentaba, ¿no? Y el ruidito aquel de las tijeras, lo que me hacía cosquillitas o qué sé yo, ¿no? Ahora ya no me siento así. Me hacía ese cosquilleo, ¿no? Como que te eriza la piel, ¿no? Que te hace así como cosquillitas. Pues eso es lo que en alguna ocasión se puede sentir con el ASMR, ¿no? Pues es lo que principalmente se siente. Aparte, una relajación, los vídeos de ASMR, pues principalmente su objetivo es relajar a la persona, ¿no? Y quedarse ahí, ¿no? Pues incluso inducir al sueño. Entonces, vuelvo a decir que hay varias, ¿cómo diría, no? Varias categorías. Categorías. Está el tapping. El tapping es lo que habíamos hecho antes, ¿no? De tocar objetos, está el tapping. Está también los role plays, que es como una simulación de una historia de ficción. Muy conocida, típico, como una enfermera que va a revisarte los ojos o los nervios craneales. No sé, cosas muy originales, ¿no? Yo creo, sobre todo aquel que cuando uno lo ve por primera vez, pues va a ser bastante original. Entonces, el role play es eso, ¿no? La asemerista que hace el ASMR en este caso, pues emula ser una enfermera, emula ser una persona. Y que tú eres, diríamos, el protagonista. Y entonces en el micrófono va sucediendo una serie de cosas para que produzca en ti una serie de reacciones. ¿Qué más? Luego hay palabras también, incluso si veis idiomas que sonen en otro idioma, en inglés o demás. Hay palabras, ¿no? Que hacen que parece que tienen una cierta... No sé, detonan, ¿no? Algo en nosotros. Y luego, si os fijáis, siempre, ¿no? La mayoría, yo creo que la tónica en general o la clave principal es que siempre se habla susurrando al micrófono. Es algo, ¿no? Que es lo que da ese gusti renín. No lo sé. Es eso, ¿no? El que se habla así. Ahora bien, ¿yo qué opino? Pues yo opino también que, claro, que por un lado, yo me he visto muchos vídeos, he visto mucha gente, a ver, porque me llamó mucho la atención, la verdad. Y no sé, primero, punto uno, tenemos el tema de hablar en susurro, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo tenemos un poco asociado también, incluso ahí dentro, ¿no? En la memoria, cuando somos pequeños y nuestra madre nos está hablando, ¿no? Nos habla flojito, o incluso esa complicidad, ¿no? Cuando estás con alguien, con un amigo, ¿no? ¿Quién no se ha puesto a susurrar, a hablar bajito para que no te escuchen? Y eso yo creo que crea también un vínculo bastante interesante o una respuesta, sobre todo en nosotros, bastante potente, ¿no? Habrá gente que sí y habrá gente que no. En mi caso yo creo que es algo bastante curioso, ¿no? O bastante, bueno, como digo, es un detonante, ¿no? Luego, por otro lado, entramos, bueno, los sonidos, lo que hemos dicho, los sonidos. También hay gestos con las manos, ¿no? Aquí entraríamos de nuevo en lo visual, en lo que hablábamos de las neuronas espejo, ¿no? Como hay una serie de respuestas a la vista, ¿no? Y que nos reaccionan con nosotros. Es bastante curioso también. Y creo que no me dejo nada más. Yo, como vuelvo a repetir, os recomiendo esos canales y que hagáis una búsqueda por ahí. A mí la verdad que me hizo, como digo, en un principio glacia, pero luego me ha llamado la atención. En algunos momentos sí que me relaja. Te lo pones y como, claro, no hay nada de fondo, no hay ningún sonido. Está la persona hablándote en un tono súper tranquilo, muy bajo, hablando al micro y tal, pues relaja mucho. También, os fijaréis que la mayoría son mujeres, chicas, casi todo. Yo he visto también hombres, pero hay menos. Y qué sé yo, quizá yo sea un poco extraño, pero yo, desde luego, si veo a un hombre hacer el ASMR, a mí no me dice nada, ¿no? O no me... incluso me tiro un poco para atrás. Igual que soy yo raro, qué sé yo. Pero con las mujeres no pasa, ¿no? Tienes ese feeling, ¿no? Esa conexión. También, fijaros también, que hay una conexión ahí que engancha. Porque las chicas, casi todas, no se acercan mucho a la cámara, muestran los labios, solo ves la nariz, los labios. Y es evidente que es algo bastante sugerente, ¿no? Para la persona que lo ve, sobre todo si es del género masculino. Aunque la aceptación de género femenino con ASMRistas femeninas es muy grande. Pero también de hombres. Pero al contrario, no. Hay menos hombres que hacen ASMR y quizá menos seguidos, ¿no? Yo creo que básicamente es por esto que estamos hablando. Que también, por desgracia, tiene una connotación un tanto erótica, sensual. Esto es así. Y además lo he visto en algunos vídeos que dicen, bueno, ¿pero esto qué es? No, esto ya se pasa de castaño oscuro. Incluso algunas de estas chicas que hemos mencionado también se han visto. Y se verán un poco, pues a veces, incomodadas por ciertos mensajes privados. Porque se presta una cosa a la otra. O sea, lo que a ti o a mí a lo mejor me puede parecer relajante ver a una chica con los labios ahí haciendo un sonidito y demás. Y como que te quedas ahí traspuesto. Pues hay gente que lo ve desde el punto de vista un poquito más osceno. Y a lo mejor le provoca otro tipo de sensaciones. Porque, como digo, labios pintados, la boca, los sonidos. Hay incluso ASMR de gente comiéndose un chupachup, una piruleta, un caramelo ahí, o masticando. Y entonces es un poquito extraño. Yo he visto también algunos, no sé si podré poner alguna imagen, he visto de algunas ASMRistas ahí con todo el escote ahí puesto en la cámara, ¿no? Con todo el escaparate ahí y es evidente que es un reclamo para mucha gente, ¿no? A lo mejor pues para ganar adeptos al canal, seguidores y cosas que ya me parece que se está un poco como, entre comillas, prostituyendo esto de la ASMR, ¿no? Porque me parece bonito ese lado que tiene de relajación, de inocencia, ¿no? En cierto modo, ¿por qué no? Pero por otro lado veo gente que lo está haciendo ya un poco en plan sucio, ¿no? Buscando ese lado morboso, ese lado así retorcidillo, ¿no? O retorcido ahí que para atraer suscriptores y demás. Y la verdad que a mí no me parece bien. No sé. Y más en YouTube, ¿no? Que también es un medio que lo ve todo el mundo. Yo creo que esto está tomando unas características un poco delicadas, ¿no? Y además que si lo veis, es que si vais a hacer la búsqueda, buscáis ASMR, vais a ver de todo, ¿no? Vais a encontrar cosas bastante alucinantes. Y en fin, pues poco más, eso es lo que quería contaros. Acercaros al ASMR, me gustaría saber sobre todo vuestra opinión porque me parece un experimento muy curioso, ¿no? Como una persona desde la otra parte del mundo, sin apenas decirnos nada, ¿no? Solamente con palabras, con gestos o con sonidos, pueden relajarnos a distancia. Pueden hacer que te duermas, ¿no? O pueden hacer que te quedes ahí como en paz. A mí, desde luego, a veces te pones un vídeo cuando no sabes qué ver o estás haciendo otra cosa, a mí me engancha. Yo, por ejemplo, he puesto alguna vez, alguno, y no tiene nada, ¿no? Es una persona que te está contando o está haciendo una simulación ahí de cualquier cosa y te quedas como embobado, pero tal vez porque rompa ese ritmo habitual de los vídeos y es ese silencio, esa calma, ese sonido, ¿no? Yo creo que nos recuerda a cuando éramos pequeños, en cierta manera. No sé vosotros, a ver qué opinaréis. Pero bueno, así que ya os digo, yo creo que es una cosa bastante sana, interesante, probarlo. Si queréis alguna vez desestresaros, lo ponéis. Si es con auriculares, pues mucho mejor, porque bueno, vais a probar todas las sensaciones, ¿no? La visual y la sonora, bueno, en este caso, ¿no? La visual y la sonora. No sé, ya me diréis. Espero vuestros comentarios en el... Ahí abajo, en los comentarios del vídeo, en la cajita de comentarios. ¿Y qué más? Nada, que os recomiendo los canales que hemos visto de Avi, de Celina y de Dano, por supuesto, que la sigáis. Y luego también, pues veréis que vais descubriendo gente que hace ASMR y, bueno, no sé dónde llevar a esto. Como digo, es un poco raro. Así que, bueno, sin más, espero que os haya gustado este vídeo de acercamiento a la ASMR desde mi punto de vista y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!